1 de junio, empezando el mes de junio, tenemos 19 grados a esta hora en Santiago. Vamos a saludar inmediatamente a Ignacio Oliva, que está en la comuna de Peñalolén, para contarnos sobre la situación que ha afectado durante las horas de la noche a un grupo de vecinos de un condominio, donde se produjeron varios robos. Nacho, tú nos cuentas más detalles de cómo ha ido evolucionando la situación y cuál es el análisis que hacen los vecinos también de las medidas de seguridad, ¿no? Buenas tardes. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, una situación que el día de ayer alarmó a una comunidad completa acá en la comuna de Peñalolén porque hubieron varios hechos delictuales, varios intentos de robos, y uno en particular que fue muy violento, que afectó a una familia, que estaba el padre de familia con sus dos hijos, y ingresaron cuatro sujetos, los amenazaron con armas de fuego, al padre lo golpearon con esta arma en su cabeza y posteriormente quisieron realizar robos de distintos objetos de valor que estaban al interior de este domicilio para después darse la fuga en el mismo vehículo de la casa. Una situación, obviamente, que alarmó y preocupó a la familia, pero también alarmó y preocupó a una comunidad completa, acá en los condominios ubicados en este sector de Peñalolén de Quebrada de Macul, donde nos encontramos nosotros, un sector residencial muy tranquilo, pero que lamentablemente se ha visto afectada por esta seguidilla de hechos o de situaciones delictuales donde han ingresado a casas, han robado objetos de valor o han intentado, porque también han habido situaciones frustradas por los mismos vecinos que están organizados, que han debido organizarse para de esta manera poder ir protegiéndose sobre la delincuencia que los ha afectado en el último tiempo. Vamos a estar hablando con ellos, Cari, en un par de minutos más. Claro que sí, y por supuesto conociendo toda la realidad que ha afectado a estos vecinos, Nacho, porque como decíamos, lo preocupante es que este es un recinto cerrado, supuestamente, que es un condominio que tiene medidas de seguridad que apuntan precisamente al resguardo, pero me imagino que ha habido alguna evaluación con el paso de las horas respecto de cómo vulneraron estas medidas los delincuentes, ¿no? Sí, miren, vamos precisamente ahora a hablar con el grupo de vecinos de acá, de esta villa denominada Parque Las Viñas de Tobalaba. Esto está cercano a lo que es la quebrada de Macul, son las primeras vías o condominios ubicados en este sector, lo que fue después una construcción muy grande de condominios y villas hacia lo que es la cordillera. Esta es una de las primeras, si no, por decir, la primera de estas edificaciones de condominios muy residenciales acá en este sector oriente de la capital. Me encuentro con Sergio, con Carmen Gloria y con una serie de vecinos de acá, de este lugar, que están bastante alarmados por las situaciones que se generaron ayer, precisamente, pero también durante lo que ha sido este año. Vamos a comenzar con Sergio para que nos puedas comentar un poco, Sergio, la situación que se generó precisamente en la casa de tu vecino sobre este robo bastante violento donde ingresaron sujetos con armas de fuego y sustrajeron, golpearon al dueño de casa y se dieron a la fuga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias mucho por el despacho, por preocuparse de las inquietudes de nuestros vecinos y nuestra comunidad. Bueno, un poco lo que sucedió fue que tuvimos un robo a eso entre 10 y 1 de la tarde, luego entre las 8 y las 9, y más tarde, en la madrugada, tenemos razones para creer que los sujetos volvieron, y dadas las circunstancias de la noche, se arrancaron, y arrancaron por la parte posterior de nuestra villa, que esto es una villa, no un condominio, y luego de botar la reja de atrás, también botaron la reja del condominio aledaño, botando dos rejas en el proceso. O sea, fueron tres hechos, prácticamente en un día, en una tarde, en una tarde-noche, y el que le afectó a tu vecino es el más preocupante de todos, que es porque ingresaron a la casa, golpearon al vecino, si nos puedes brevemente explicar qué fue lo que pasó, para después ir comentando con los otros vecinos que también se han visto afectados. Bueno, los sujetos entraron, intentaron amedrentar a nuestro vecino, intentando calmar la situación o hacer lo posible, lo terminaron golpeando en la parte alta de la cabeza, lo golpearon con un arma de fuego, no sé si un revólver o una pistola, claro, y registraron la casa por arriba y por abajo, tomaron las llaves del vehículo, una mochila, especias, joyería, relojes también, y dinero de efectivo. Luego los sujetos se retiraron, y más adelante de la tarde vino la policía de investigaciones a tomar declaración a nuestros vecinos, y en esa circunstancia fue que otro vehículo entra a nuestra villa, creemos que volvía al mismo lugar, porque la mochila que sustrajeron tenía llaves de un segundo vehículo, y en eso los sujetos, estos desconocidos, se arrancaron, hicieron quemar la llanta y todo eso, y botaron la reja de la villa de atrás y la otra reja también. Arrancando de este, podría decirse de este vehículo de la PDI que venía a tomar declaraciones, y ellos a lo mejor al ver la presencia de la PDI arrancaron ante una posible detención. Karim, también está otra vecina, Carmen, que también se vio afectada por el día de ayer, por esta seguidilla de situaciones, precisamente en su casa. Si nos podés comentar un poco qué fue lo que le pasó. Sí, a las 10 de la mañana salió mi hijo, que fue el último que quedaba en la casa, y mi marido volvió a la una de la tarde, y habían sacado la reja posterior de un ventanal, rompieron todo, y entraron, revolvieron todo, absolutamente todo, buscando algo, y se robaron el computador, nomás, el computador de mi marido. Hasta ahí yo, la verdad, que creí que era muy, muy... de bajo perfil lo que había ocurrido, pero ya viendo lo que ocurrió a las 7 de la tarde, y después a las 1 y media, el mismo día, me di cuenta que eran los mismos que en realidad andaban buscando, y en mi casa no encontraron nada. Pero en realidad, como dice Sergio, lo que estaban buscando posiblemente eran algunos elementos que pudieron reducir rápidamente, y en mi casa no había nada de eso, lo único fue el computador y dos chaquetas que se llevaron. Pero absolutamente asustados ahora, entendiendo la calidad de personas que estaban adentro de mi casa a las 10 de la mañana. Sí, una situación, Cari, que está en investigación, posiblemente sea la misma banda la que prácticamente se paseó por el sector, revisó las casas donde podían encontrar algún objeto de valor, lamentablemente en una de ellas golpearon al vecino, ingresaron, ultrajaro, lo que es la intimidad de la misma casa, y siguieron a la fuga. Están siendo buscados en estos momentos por la policía. ¿Están con retorno los vecinos, Cari, por si quieren realizar algún tipo de consulta allá en el estudio? Sí, quería preguntarle a Sergio, que nos estaba hablando recién. Gracias, Sergio, por conversar con nosotros. Usted decía que esto es una villa. ¿Qué tipo de cierre hay? ¿Hay algún cierre perimetral? ¿Hay alguna reja? ¿Por dónde pudieran haber entrado estas personas? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto de que hayan vuelto tres veces? Bueno, para empezar, como decía Nacho, la villa es una de las primeras del sector, por lo tanto colindamos con el sector Canal San Carlos, con todo lo que eso significa. Probablemente tenemos el puente más feo de Peñalolén. Eso no ha sido un problema. El problema es que tuvimos intentos de ruptura del muro durante el verano, unos cinco intentos de robo frustrados, botaron la pandereta y por suerte los vecinos estamos organizados, somos villas, entonces no estaban los vecinos obligados a pagar gastos comunes, por lo que tanto tuvimos que hacer de nuestros recursos las reparaciones. Por suerte pudimos hacerlo gracias a los fondos de indemnización que tenemos para resguardar a nuestros trabajadores. Sin embargo, el análisis que hacemos es que entraron por el portón principal, el portón principal tiene cámaras, se pueden a pocas luces distinguir sujeto o distinguir patente, pero lo que sucede con estos modus operandi generalmente ustedes deben saber que se hacen pasar por vecinos, intentan pasar o también intentar hacer como seguirían, ¿no es cierto? Como que entra un vehículo, luego entra el siguiente y hemos estado, nosotros llevamos directiva menos de un año, pero en otras reuniones y en otros espacios aquí mismo dentro de Peñalolén hemos entendido que eso es lo que más sucede, es que entra un vehículo detrás del otro y también es muy difícil entender la situación en portería porque los trabajadores deben estar viendo entre 100 y 200 vehículos al día, entonces es una circunstancia súper difícil lograr identificar con éxito todo... Todo el autoquímulo. Claro, entonces poniéndonos un poco en el lugar de nuestros porteros, es cierto que nos pueden ayudar más cámaras y de mejor calidad y todo eso, y eso haría el trabajo de fiscalía mucho más eficiente, sobre todo en lo que es post-delito, pero eso no es necesariamente en lo que nos enfocamos porque una vez que el delito se comete tenemos que primero contenernos, primero ver cómo podemos seguir previniendo delitos, nosotros tenemos unos protocolos de seguridad, por ejemplo que realizamos alarmazos coordinados donde aleatoriamente elegimos un día y una hora y cronometramos nuestra alarma para de manera disuasora y poder de esa manera mantener el crimen a la raya. Fue lo que pasó con estos intentos de robo durante el verano y al menos 5 de esos pudieron frustrarse con éxito. No obstante, sabemos que la profesionalización del robo es una cuestión que es latente en todo el continente, que ocurre tanto en Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica, sabemos que si un sujeto está en especialización de lo que entra a robar al lugar habitado, puede hacerlo y puede pasar en cualquiera de nuestras casas, de cualquiera de los trabajadores de aquí o de cualquier lugar, de los mismos diputados, senadores o hasta el presidente puede pasar en cualquiera de los lugares porque un profesional sabe lo que hace, así como ustedes saben hacer su trabajo de periodismo. Ellos saben finalmente o se preparan finalmente como para poder delinquir. Tengo entendido, Sergio, que tenemos que ir a una tanda comercial, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero Cari, tengo entendido que vamos a ir a comerciales ahora, ¿no? Sí, queremos conversar a la vuelta con Carmen Gloria también, que fue afectada por uno de los robos, conversar sobre las medidas de seguridad, la denuncia y también la prevención, que es parte importante también de este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir conversando en el lugar. Vamos a regresar a esta hora con Ignacio Oliva, que está en la comuna de Peñalolén, con vecinos afectados por robos, robos que se registraron desde ayer durante toda la jornada. Yo anotaba aquí las horas que ellos mismos detallaban, entre las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, otro robo entre las 8 de la noche y las 9, y otro más tarde, entrada a la noche. Y lo que habíamos dejado planteado, estamos con Carmen Gloria, Carmen Gloria fue afectada por uno de los robos, es respecto de las medidas de seguridad que se pueden aplicar ahí considerando que es una villa, Nacho, ¿no? Y esa es quizás algo que se ha conversado, entiendo, en más de una oportunidad, por los vecinos. Sí, es una villa, y aquí comentábamos entre tanda, la tanda, bien digo, que acá el aporte es voluntario por parte de los mismos copropietarios o las personas que viven acá en la villa para poder, por ejemplo, poner recursos para más medidas de seguridad, que por ejemplo son mejores cámaras de seguridad en la portería, o una reja a lo mejor con una mayor fuerza o mayor anclaje en ese. Carmen Gloria, cuéntanos un poco sobre las medidas de seguridad y el problema este que tienen con respecto a vecinos que lamentablemente no tienen el dinero para aportar para poder sumar mayores medidas de seguridad acá en el sector. Bueno, como decía Sergio, este fue uno de los primeros condominios que se construyó aquí, que era Amacul, el 91 creo que es este condominio, por lo tanto no tiene la figura de condominio, nosotros le decimos condominio, pero en realidad somos una asociación de propietarios en el cual el que quiere paga y el que quiere no paga, y tú entenderás que si es voluntario hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo, hay otra que no puede y hay otra que no quiere. Entonces aquí tenemos un problema de recursos porque hay que cancelar a los guardias, que son cinco guardias, deben ganar por lo mínimo, o tienen que ganar el mínimo, más el jardinero, más la mantención de las áreas verdes y todo lo otro que implica. Entonces juntar ese dinero la verdad se nos hace sobre todo en verano, por ejemplo, que la gente sale de vacaciones, la directiva que por aquí, bueno, Sergio está aquí, incluso hemos tenido que poner plata de nosotros mismos para poder cubrir los gastos de los guardias, digamos. Las mismas medidas de seguridad acá, cuéntanos un poco, a lo mejor las deficiencias y las oportunidades lamentablemente que ven estas bandas para poder realizar robos acá. Mira, nosotros participamos con el conjunto de las directivas de Quebrada Amacul desde aquí hasta las perdices, nos juntamos cada cierto tiempo y en realidad el punto débil que hemos notado en todos los hechos delictivos que han ocurrido acá es el lugar de entrada, la portería. Entonces por uno u otro motivo hay ineficiencia y creemos que ahí, como dice esto, hay una oportunidad muy grande que le pedimos a la municipalidad que por favor se haga presente y pudiese, por ejemplo, generar programas de capacitación. Hay tanta cesantía hoy día. Nosotros necesitamos guardias capacitados para que se cuiden a sí mismos porque este es un trabajo de mucho riesgo al que ellos están corriendo también y que puedan hacer mejor su trabajo. En general, todos los análisis de los eventos delictivos que han habido aquí salta una mala acción o una acción mejorable de los porteros. Cari, está con retorno todavía por si quiere seguir haciendo consulta. Sí, Carmen Gloria, buenas tardes. Preguntarte si ustedes en algún minuto también como vecinos y como agrupación de vecinos han recurrido al municipio. ¿Qué pasa con las rondas, por ejemplo, de seguridad ciudadana? ¿Llegan ahí? ¿Son periódicas? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen denuncias también? ¿Funciona la llegada de carabineros o no? ¿Cuál es la situación previa a esto? Y si es que se habían producido otros robos aparte de esta jornada, ¿no? Sí, se han producido otros robos esta segunda vez que a mí me entran a robar a la casa y aquí han habido muchos robos. Este yo creo que ha sido el más violento. Y yo diría, me atrevería a decir, no sé si me apoyan, en que seguridad ciudadana es la que primero llega, digamos. Carabineros es el que último llega y PDI creo que llega al último. Así que en realidad, bueno, y eso es cuando ya ha ocurrido. O sea, lo que nosotros esperamos es que no ocurra. O sea, no queremos hacer la estadística de quién llega primero. Queremos tener la estadística de que tengamos menos robo y que no le pase nada a nadie. Y en ese sentido queremos mejorar las normas de prevención, que es la entrada. Nosotros, afortunadamente, tenemos una entrada y una salida, así que es muy fácil hacerlo. Pero necesitamos, yo creo, ayuda con los porteros. Esa es nuestra piedra de tope y creo que el de todas las villas de aquí para arriba. Capacitación, finalmente, que puede ser a este grupo de trabajadores que están acá en el lugar exponiéndose también, Cari, a situaciones. Nos comentaba, Sergio, que uno incluso lo apuntaron con un arma de fuego al momento en que ingresó esta banda. Entonces, ¿qué podía hacer él finalmente? Nada, dejarlos ingresar porque estaba una situación muy peligrosa para su vida. Y, perdón por la pregunta, pero yo creo que es fundamental también saber si la reja, la reja está después que la caseta o antes de la caseta. Cuando entran las personas y... Antes. La reja está primero y, por lo tanto, se acerca el guardia a conversar con la persona que entra, ¿no? Pregunta desde dentro, porque si no se expondría, digamos. Claro. Él pregunta desde dentro quién es. Pero aún así se expone. En el mejor de los casos. Claro. Sí, está dentro de la caseta. Claro, si entran a dispararle, por supuesto que están expuestos. Es un trabajo de riesgo. El trabajo de los guardias es un trabajo de riesgo. Por eso yo insisto en que toda la gente cuando entran a robar un condominio se tiran encima, efectivamente, de los guardias. Porque no hicieron su trabajo, que se yo. Pero hay que pensar que son personas, primero que son personas, que están poniendo en riesgo su vida, que trabajan toda la noche, que pasan frío cuando hay grados bajo cero, y ellos están ahí, no pueden estar durmiendo, porque tienen que estar alerta. No faltan ni para Pascua, ni para Año Nuevo, ni para 18. Entonces, realmente, un trabajo loable. Yo creo que hay que ayudarlos, hay que fortalecerlos y mejorar el estándar de trabajo de ellos. Sin duda. Yo creo que por ahí se elevaría bastante la seguridad. O sea, a ustedes lo que más les serviría en este minuto es que los apoyaran desde el municipio o desde, pensando por último, la Subsecretaría de Prevención del Delito, con una capacitación para los guardias que tienen en la villa. Una capacitación que los dejara como profesionales de seguridad, en términos de cómo atender clientes, cómo atender personas, porque ellos también orientan a las personas, también son como piedra de tope de muchas situaciones que se dan en portería, no solamente delictuales. Entonces, en realidad, es un personaje clave dentro de los condominios el portero. El portero que tenemos acá está desde el 91, el jefe de los porteros, entonces él se disfraza al viejito bajuero para la Navidad. Entonces, él tiene un compromiso. Es parte de la comunidad. Es delicado lo que no está. Es parte de la comunidad, exactamente. Entonces, también nos preocupa su seguridad. Sin duda. Pero también nos preocupa la nuestra. Obviamente. Ahora, queremos sumar a la conversación también a Cristian Llávar, ex integrante de la Policía de Investigaciones, detective con harta experiencia en el tema, que nos pueda orientar respecto de qué hacer en este tipo de casos. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.